Uh oh oh oh, el negrito claro, Ozuna Miento, si te digo que en ti no ando pensando Y si no sabes lo que estás haciendo Te llamo pero me sale ocupado Tú me robaste el corazón como un criminal Bebé yo no puedo negar Esto que siento por ti no puede ser legal Criminal, crey criminal Tu estilo es tu flow, baby, muy criminal Criminal, muy criminal Criminal, crey criminal Tu estilo es tu flow, mami, muy criminal Criminal, crey criminal Ya tú me miras como que te pongo mal De lejos yo puedo observar lo que tu mente puede pensar Tú me dices que yo me dejo llevar Será porque tienes un flow demasiado de criminal, baby Si mi lado lo he visto por ahí, que solo la mire de lejito Y se ponga así salvaje Báilame, pero con coraje Y deja que te apita, que te sube el traje Miento, si te digo que en ti no ando pensando Quisiera saber lo que estás haciendo Te llamo, pero me salió ocupado Tú me robaste el corazón como un criminal Baby, yo no puedo negar esto Lo siento por ti, no puede ser legal Criminal, crey criminal Tu estilo es tu flow, baby, muy criminal Criminal, muy criminal Criminal, crey criminal Tu estilo es tu flow, mami, muy criminal Criminal, crey criminal Como tú lo haces, rompe la ley Tú eres un delito que yo quiero cometer Si por eso dieran tiempo perfecto debieras ver Para mí un problema que no quiero resolver, no Tú me engañas, yo no te quiero mentir Tú eres para mí, no te quiero compartir Sin mala maña, la cosa se nos daña Tú no te asido y ya mi cuerpo a ti te extraña Tú me miras como que te pongo mal De lejos yo puedo observar Lo que tú me te puedes pensar Tú me dices que yo me dejo llevar Será porque tienes un flow demasiado de crey criminal Criminal, crey criminal Tu estilo es tu flow, baby, muy criminal Criminal, tú criminal Criminal, crey criminal Tu estilo es tu flow, mami, muy criminal